El aprista Raúl Álvarez anunció que participará de las elecciones internas de su partido para buscar ser el candidato a la Alcaldía Distrital de la Esperanza. El actual gerente general de la Municipalidad Distrital del Porvenir prácticamente correrá solo en el partido aprista debido a que Juan Namoc no ha mostrado intenciones de postular y su ex compañera de militancia, Juanita Maya, que tenía pretensiones de competir en el proceso interno, renunció a su militancia. Esa es decisión de Juanita, ella tendrá sus motivos y sus razones por la cual ha renunciado, es libre de tomar esa decisión. En su momento seguramente ella tendrá que responder ante algunos compañeros y ante la población, pero ella sigue siendo regidora, electa por el partido en la Esperanza. El ex candidato a la Alcaldía de la Esperanza le deseó suerte a la regidora Juanita Maya, quien se desvinculó del APRA, denunciando falta de espacio para su candidatura. No creo, porque las elecciones internas siempre se ha dado y ella tiene conocimiento al respecto. No solamente ella, habrán más compañeros que quieran participar y lo harán en su momento. Yo, igual que los demás compañeros, me voy a someter a las elecciones internas y de esa forma voy a tener el respaldo de mis compañeros. Raúl Álvarez fue expulsado del partido APRISTA en el 2015 tras los incidentes ocurridos en las elecciones de dirigentes. En aquella ocasión el APRISTA fue grabado completamente descontrolado y destruyendo las ánforas en el local de votación APRISTA de la Esperanza.